buenos días mis amigos estamos aquí nuevamente en otra pesca vamos a ver si agarramos crappies en esta ocasión amigos vamos a buscar crappies nuevamente como eso es lo que está picando ahorita simplemente hay que buscarlos uno pero una vez que los encuentras pues ya es más fácil así que amigos deseanos suerte aquí estamos ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta no es un keeper pero nos vamos, amigos en el jardín la lago de jarip uy, espérate allá, vete está ahí, está ahí una clave ahí está está, amigos se va ahí está, esta es la que vamos lo vamos a ver ok, esta está grande esta está grande uuh, esta está grande uuh, si esta esta grande uuh, si esta grande ahí está guau esta sí está grande ahí está y estas son las que vamos a llevar esta grande 20 20 chiquita se la trago toda y me lo metí yo también no solo se la trago sino que me metió el anzuelo a mi también bueno les agarra como que tiemblan mira como le hacen te voy a dejar ir aquí está esta otra amigos pero lo vamos a dejar ir también deje mi toalla para limpiarme ya yo voy a sacar otra ahí amigos ya una vez ahí hay más no crean que solo esa me pico me pico si ven si ven me metí el anzuelo pero bien 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 esperate ya no voy a tirar para que para que no vaya a decirle a las demás lo que está pasando lo que está pasando gracias mis amigos por acompañarme en esta tarde de pesca nos vemos en la próxima aventura